Hola a todos y bienvenidos a este espacio dedicado a la información local. Con la presencia de las autoridades municipales así como los propietarios de las instalaciones se inauguró el pasado sábado el camping La Bella Vista que da así el pistoletazo de salida a la campaña 2012. Con unas perspectivas de futuros excelente abre sus puertas un establecimiento destinado al turismo de caravanas. La inauguración del recinto turístico, uno de los pocos sino el único que se inaugurará esta temporada la Costa del Sol, dio comienzo con la izada de bandera y las palabras de la alcaldesa de Manilva, Antonio Muñoz, que excusó la ausencia del consejero de turismo de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, que no pudo estar presente, aunque según Muñoz este ha mostrado su total apoyo a estas instalaciones. Para Manilva yo creo que es algo excepcional, es un punto y aparte, vamos a traer un turismo de muchísimas categorías y la verdad es que estoy muy contenta por esta inauguración. Quiero darle las gracias a todas las personas que han participado, a los concejales que han venido, tanto del Ayuntamiento de Cazares como de otros municipios y la verdad es que estoy muy contenta. También quiero decir que por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y la Delegación de Turismo han apoyado totalmente este proyecto. Seguidamente el primer teniente de alcalde y delegado de turismo, Emilio López, se dirigió a los presidentes y resaltó la importancia que unas instalaciones de estas características tienen para la localidad. El camping que hoy inauguramos no es un camping a la vieja usanza, es un camping de última generación donde la gente que va a venir se supone que viene con su autogravana, con un nivel adquisitivo medio alto, son personas que no solamente van a vivir aquí, lógico, van a salir a nuestro pueblo, van a comprar en nuestro pueblo, se va a hacer una fuente de riqueza. Eso por un lado y por otro lado que viene a complementar, como he dicho en mis palabras de inauguración del camping, viene a complementar una oferta turística importantísima más en los tiempos que corren. Por su parte el propietario del establecimiento, Phil Morgan, mostró su agradecimiento al equipo de gobierno ya que sin su colaboración, según apuntó, no hubiera sido posible tan pronta apertura del recinto. La Bella Vista alberga en su interior unas instalaciones de lujo con 25.000 metros cuadrados de terreno. Cuenta con 144 parcelas destinadas a autocaravanas que dispondrán de todo tipo de servicios, luz, agua, saneamiento, televisión e internet. Es 100% respetuoso con el medio ambiente y está adaptado para minuspálidos. Tiene en su interior piscina, parque infantil, acceso directo a la playa, zona de restauración y área de baños individualizada para hombres, mujeres, minusválidos y familias, con zonas exclusivas para los más pequeños. Durante la celebración los presentes pudieron degustar un cóctel ofrecido por los alumnos del taller de vitivinicultura de Manilva, que ofrecieron además una degustación de vino de la tierra. Posteriormente los presentes pasaron al buffet donde se ofreció una cena fría. La banda municipal de música y las alumnas de la Escuela Municipal de Baile de Inmaculada Chacón se encargaron de amenizar la velada, que concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales. Muy emotivos fueron los actos organizados por la cofradía Nuestra Señora de los Dolores y nuestro padre Jesús Nazareno de Manilva, con motivo de la Semana de Pasión. Así, el pasado viernes, en la Iglesia Santa Ana se recordó la figura de José Castillo, fallecido hace unos meses, quien fue nombrado a título póstumo hermano mayor honorífico de la cofradía. El inicio de los actos, con motivo de la Semana Santa Manilva, fue muy especial este año. La cofradía Nuestra Señora de los Dolores y nuestro padre Jesús Nazareno cuenta con un nuevo hermano mayor, Daniel Muñoz. Este ofreció el pasado viernes en la Iglesia Santa Ana unas palabras de agradecimiento a los hermanos de esta entidad religiosa por el cariño y el apoyo recibidos y por la confianza que le han otorgado situándolo al frente de esta cofradía. También recordaba, visiblemente emocionado, a José Castillo. Comenzar este acto con las palabras con las que comenzaba siempre nuestro hermano mayor, José Castillo. Nos reunimos en esta paroquia de Santa Ana para abrir nuestros corazones a nuestra Semana Santa 2012. Sí, es verdad, nos encontramos aquí otro año más, pero después de la muerte de José, la cofradía de Manilva, la cofradía de todos los manilveños, sufre una falta física y moral grandísima. Tras el discurso de Daniel Muñoz, intervino la concejal de Cultura, Eva Galindo, quien presentó el cartel de la Semana Santa de Manilva. Asimismo, la EDIL entregó una subvención a la cofradía por valor de 3.000 euros. Después estrenó la nueva marcha profesional de la banda municipal de música titulada Esperanza por Huelva Coronada. A continuación, el sacerdote Nicolás Timpú procedió a la imposición de medallas a los nuevos hermanos. El párroco también recibió la medalla de cofrade por parte de la Junta de Gobierno de la entidad religiosa, al ser designado nuevo director espiritual de la cofradía manilveña. Muy emotivo fue el pregón de la Semana Santa pronunciado por el director de la Escuela de Música Fernando Antignolo, quien recordó la figura de José Castillo al frente de la cofradía durante muchos años. Antignolo transmitió a los presidentes su vivencia personal de los 15 años que lleva vinculado a la banda de música como director de la agrupación. En los actos del viernes estuvieron presentes numerosos vecinos, así como autoridades municipales, como la alcaldesa Antonio Muñoz, el primer teniente de alcalde Emilio López Perenguer, la concejal de Cultura Eva Galindo y demás integrantes del equipo de gobierno. Respecto a los actos litúrgicos de ayer domingo en Manilva, el mal tiempo no impidió que se desarrollara el programa previsto. Así tuvo lugar en la plaza de la iglesia la bendición de las palmas y la santa misa y se celebró la procesión de la borrequita que realizó el recorrido previsto y que contó con la presencia de miembros del equipo de gobierno. Por último, para mañana martes santo, 3 de abril, está prevista la celebración de la séptima edición de la noche de exaltación de la Saeta Manilveña. En este evento intervendrán Anabela Caballero, Pepe García, Silvestre Contreras, Diego Reyes, Miguel Solís y El Niño de Montecoto. La hermandad Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Dolores de Sabinillas también llevó a cabo los actos programados de la Semana Santa del viernes y de ayer domingo con gran participación por parte de los fieles. La parroquia San Luis acogió el pasado viernes 30 de marzo el acto de imposición de medallas a los nuevos hermanos a cargo del hermano mayor de esta entidad religiosa, José María Palma Sánchez. Al acto asistió, entre otras autoridades municipales, la edil de cultura Eva Galindo, quien entregó la subvención del ayuntamiento dirigida a la hermandad por un importe de 1.000 euros. También felicitó al nuevo hermano mayor y a la nueva junta de gobierno. Ante todo, felicitar a la nueva directiva, desearle mucha suerte en este inicio, que yo sé que para ellos también les va a costar trabajillos. Como siempre, la Delegación de Cultura ha querido colaborar con esta hermandad y les va a hacer entrega de un cheque para que puedan sufragar algunos de los gastos que ocasiona la Semana Santa. Por su parte, José María Palma agradeció la aportación económica recibida. Agradecerle a la Delegación de Cultura en especial y en general al Ayuntamiento de Manilva con esta aportación que nos viene muy bien en esta Semana Santa. Animar a la gente a que haga uso de la Semana Santa y que disfrute de ella y sobre todo el bienes santo, que es nuestra gran procesión. En cuanto a los actos de ayer domingo organizados por la hermandad, se celebró la bendición de las palmas y ramas de olivo en la plaza Costa del Sol de Sabinillas. También se realizó un recorrido que discurrió desde la citada plaza hasta la iglesia San Luis y que contó con la intervención del Coro de Sabinillas, unos actos religiosos que contaron con la asistencia de números hostieles. Cambiamos de asunto para contarles que 50 personas de la localidad visitaron el pasado sábado la finca Los Albujeros, ubicada en el término municipal de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz, gracias a una iniciativa puesta en marcha por la Delegación de Extranjeros del Ayuntamiento de Manilva. Esta finca, que pertenece a la familia Domecq, está ubicada a unos 8 kilómetros de esta localidad y es un punto de encuentro para muchas personas que deciden conocer más a fondo cómo es la vida en el campo, con animales preparados para las corridas de toros. Los excursionistas, la mayoría residentes extranjeros, se quedaron muy sorprendidos de todo lo que se les ofreció. Debido a la amenaza de lluvia, no se pudo hacer el recorrido a campo abierto, así que los visitantes fueron conducidos a una plaza de toros en el interior de las instalaciones de la finca, donde pudieron ver a los caballos, la yeguada, un espectáculo de rejoneo, las vacas, los cabestros y los becerros. A partir de la una y media de la tarde, el restaurante rústico Machín esperaba con todo preparado a las personas procedentes de Manilva para ofrecerles una comida típica de la tierra, que fue del agrado de todos los presentes. Tras el almuerzo antes de la vuelta a Manilva, los vecinos de la localidad tuvieron unas horas libres para conocer el pueblo de Medina Sidonia. Más de medio centenar de personas de nuestro municipio, tanto residentes españoles como fundamentalmente extranjeros que han elegido nuestro pueblo para vivir, pudieron disfrutar de un espectáculo ecuestre en la finca de los hermanos Domecq y también de la gastronomía típica andaluza en un lugar tan bonito como es la zona de Medina Sidonia. Creo que es una actividad bonita que se encuadra dentro del ciclo de actividades que estamos desarrollando en este primer trimestre del año y creo que la mejor forma de conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía y también nuestra idiosincrasia es a través de la experiencia en directo. Café Bar Quirós. En Avenida España, local 12, frente a Correos, en Sabinillas. Les ofrecemos desayunos, meriendas y almuerzos con menú del día a 8 euros, con 6 platos de primero y más de 20 de segundo. Visítenos y podrá degustar nuestra especialidad en comidas caseras, tapas, montaditos y raciones. Café Bar Quirós le ofrece por cada 6 desayunos o meriendas uno gratis. Infórmese en nuestro establecimiento. Abrimos de lunes a sábado, de 6 y media de la mañana a 9 de la noche. Teléfono 636-010588. Café Bar Quirós. Venga a vernos y notará la diferencia. Muebles y Decoración Valentín te invita a visitar sus instalaciones en edificio La Noria local 3 y 4 en Sabinillas, frente al Lidl, y a conocer la gran variedad que presenta en muebles de todos los estilos, modernos, clásicos, rústicos, en comedores, salones y dormitorios. Te ofrece además todo tipo de tapicerías, sofás en todas las medidas y en todos los estilos y tejidos. Para el mejor descanso, colchones de viscoelástica, látex y muelles de gran calidad, con todo lo necesario para vestir tu cama, almohadas, cubrecolchones, nórdicos, sábanas o colchas. Toda la decoración para tu hogar en muebles y Decoración Valentín. Cocinas, cuadros, jarrones de flores, lámparas. Puede contactar con nosotros en el teléfono 952-89-2635. En muebles y Decoración Valentín, hacemos realidad tus sueños. En deportes, el fin de semana nos dejó la derrota del Manilva Fútbol Sala en su visita a la cancha del Racing de Alameda. Los manilveños mantienen la diferencia con respecto a la zona de descenso, pese a este mal resultado. El Manilva Fútbol Sala cayó en Alameda ante el Racing por siete tantos a tres. Los manilveños, a pesar de esta nueva derrota, mantienen la distancia de tres puntos con los puestos de descenso que marcan el Vícar, que perdió con el Bujalance, y ahora también con el Melilla B, tras su victoria como local ante el Algarinejo. La zona de abajo se comprime y los tres últimos están en tres puntos, por lo que la recta final de la liga se antoja muy emocionante en la lucha por la permanencia. Al conjunto de Ángel Gil solo le quedan tres jornadas, puesto que descansa en la última, por lo que tendrá que llegar a la jornada final con los deberes hechos. Habrá que ir paso a paso. El siguiente será el Motril en el Pabellón de las Viñas y los tres puntos en juego serán vitales para el futuro de los nuestros. Además, en fútbol, este fin de semana tuvimos tres partidos. En categoría infantil, Unión Manilva 3, Marbella Paraíso 2, Inga Levines, Benalmádena 1, Manilva A 12 y Pablo Picasso 10, Manilva B 1. Con estos resultados deportivos del último fin de semana llegamos al final de este repaso a la información. Gracias por su atención y que tengan una Semana Santa y que la disfruten, por supuesto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.